No, no sufre el diente, realmente es un tratamiento químico, que a través de una reacción química pues el diente blanquea, lo que pasa que sí es cierto que hay un límite en el que ya tenemos que parar, que aunque el paciente quiera más y quiera lucir una sonrisa más blanca, tenemos que parar porque tiene un tope y lo que el mayor problema que suele producir es un aumento de la sensibilidad al frío.